seis, dieciséis de febrero, así que todos invitados Vámonos con una cumbia sabrosa al book inglés este día para saludar a la banda dice para la algoncita que hizo el cabroncito de para pegarle este día, bienvenido Para pone Susan, ándele Música Ándele sabrosa para, dice para, esa romperita, esa papi, pone Susan Ándele brincando y jalando, dice, así como se baila en Puebla, eh Ándele saludotes Supergrupo ACD Dice para, Tata Mayín El noce H Armando Salinas Esa cachetón Andes saludotes Allá lanzó urgentes a Cristóbal, sonido ritmo antillano, Andes saludotes Esa chaparrita, bienvenida Dale con sabor José Luis Ya atrás del chat, eh, José Luis, ándele Apolinar segura Sonido sonero, ándele Música Dale sabrosa a la cumbia Música Bueno pues tenemos, eh, una invitación, pero este sábado estaremos trabajando